Ok, comencemos la partea Ok, ya Ok, ya comencemos Cuando vamos a poner los billetes Bueno, pero bueno A ver ¿Quieren que lo ganan? A ver si lo ganan Oh, ¿lo vieron? Me salpé todo Bro Ta 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 Yes sir Va a comer machete Ganemos Llegamos a la segunda partida Me equivoqué, Ronda Me equivoqué, Ronda Me equivoqué, Ronda Trece Hay que intentar de matar a todos No me refiero ir a su casa y matarlos con un cuchillo No me refiero Chua Chua Uuu Uuuuuuu Vamos a hacer otra ¿Qué pasa? 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué pelo tuyo, bro! ¡Bro! 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 ¡Gracias ganado! ¡Se trago! Ok, ya pasó la noche ¡Gracias! 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 ¿Cuál mapa quieren que juegue? ¡Déjamelo en los comentarios! Bueno Bueno, ahorita voy a jugar a este ¡Le mirar a la noche! ¡Gracias! 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 ¿Verdad? ¡Oh! 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 ¡Wow! ¡Ok! ¡Josiorno! ¡Aha! ¡Señor! ¡Ah, no! Bueno, y déjame en los tiches Bueno, ni siquiera sé qué carajos es eso, pero bueno ¡Ok! ¡Vamos a ganar! ¡No, no, no! ¡Ah, no! ¡Si llego! Tengo que confiar en mi... ... ... ... ¡Me caí, me caí, me caí! ¡Uf! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡¿Cómo es posible?! ¡Ok! Vamos a un... Bueno, aquí vamos a terminar el video Mira acá, esto es lo que llora Lo próximo es... ... ... ... ...